Hola, bienvenidos a Como lo toco yo. Mi nombre es Oscar Gratti y te voy a mostrar cómo me acompaño cuando canto o cómo acompaño a otros cantantes con la guitarra. Muy bien, el tema de hoy solo le pido a Dios. Mi nombre es Oscar Gratti y te voy a mostrar cómo me acompaño a otros cantantes. Toda la pobre inocencia de la gente. Es un ófono grande y piso fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Bueno, vamos a analizar qué pasó con la introducción y con la estrofa, que después se va a repetir. Por supuesto que yo lo corté ahí, pero ese sería el final de otro momento, donde vuelve a ir la armónica. En este momento estoy con un arnés y una armónica. Pero la idea es que lo hagas con la guitarra. Por supuesto, este es un tutorial de guitarra, ¿no? Como también tengo en mi canal, como lo toco yo, tutoriales con piano. Así que te invito a que lo visites. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Dejemos la armónica de lado. Imaginate si lo tararías y haces... Eso es lo que acompaña a la música inicial, ¿no? La, do mayor, la, do... Todo eso se vio, ¿no? La, la, siete... La, 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 la... Do mayor, sol mayor, re mayor, re menor... Y repite la, 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 la... Bien. Y el obstinato, o el dibujo que hace, ¿qué es? Que es la quinta al aire, segundo traste, cuarta al aire, segundo traste. Entonces es el mi menor y la última la sexta al aire. Eso si nunca lo hiciste, si nunca lo viste, por eso lo explico lento, para que lo veas. Y ahí comienza el ritmo, ¿eh? Como lo toco yo, el ritmo lo empiezo desde abajo. Y ahí se frena y hace Mi F sostenido para ir al sol. En este caso lo estoy haciendo distinto a este, en posición, pero son las mismas notas, ¿eh? Sol, sol, sol... Y ahí me mantengo con el dedo chiquito en el sol, porque me es más fácil cambiar a estos acordes que están haciendo este movimiento. Y además porque en el tema está esto, ¿eh? Que esto le da un sabor al regido, que eso es parte del tema y está bueno hacerlo. Entonces te conviene hacer el sol así, el do con el dedo chiquito y el sol otra vez para hacer este movimiento. Que simplemente haces un regido para abajo y la nota, el do que está tocando el índice, lo suelta y ahí es donde suena el si. Hay que estudiarlo para que no suene tan, como me sonó recién a mi, tan fuerte, ¿no? Así es una caricia. Bien. Tu uno no me sonó, tu uno no me sonó. Y después son todos acordes simples, ¿eh? Eso es todo. Después, o sea que el sol yo a veces va a saber que lo hago así, normal, y otras veces así, pero es por conveniencia de lo que te explicaba recién. Bien. Y el final es... Tres veces para abajo, el último lo podés hacer largo, el último sin tapar, ¿eh? Rasguido y tapo. Siempre se tapa con la parte de la mano, ¿eh? Que, digamos, que está más lejos de los dedos, que es esta parte. Entonces, haces un rasguido y la duración se la das y cortás con esta mano. Siempre los cortes son bruscos, pero también apoyando la mano de manera suave, ¿eh? No es un golpe así que se escuche, sino ahí. Eso es un consejo para todas las veces que tengas que hacer rasguidos y tapar. Bien. Y acá, yo me armo como una púa con los dedos. Y hago el... Hago todo con la uña del dedo uno. En el dedo índice. Entonces, lo llamo uno porque es pulgar. Uno, dos, cuatro. Entonces, también lo podés hacer con púa, ¿eh? Pero ahí ya se complica un poquito el rasguido con la púa. Porque ya tenés que tocar suave y hacer... Bien. Así que, eso es todo. Por lo menos, como lo toco yo. Gracias. Hasta el próximo video. Bien, amigos. Esto ha sido como lo toco yo. Tienen mis contactos y no se olviden sugerirme temas para realizar tutoriales en próximos videos. ¿Querés ayudarme? Te suscribís y compartís el video. Y si querés ayudarme aún más, me invitas un café. Te dejo varias opciones. Chau. Hasta el próximo video.